¡Oigan! ¡No existe el monstruo de nieve! ¡No tienen que irse! ¡Mira! ¡Tomé fotos de sus huellas! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¡Pero, amigo! ¡Y también tengo un video del monstruo! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡El monstruo de nieve de Bahía Aventura! ¡Oh, amiguito! ¡Esa cosa es una especie de rara y extraña extrañeza! Me dio mucho miedo. Nunca había visto un monstruo de nieve. ¿Por qué a mí? ¡Ya sé a quién llamar! ¡Gracias por venir, Ryder y los Paw Patrol! La temporada de esquí será un total desastre sin esquiadores. Resolveremos este misterio. Primero, ¿dónde viste las huellas? En el fondo de esa ladera. ¡Vamos a investigar! ¡Sí! ¡Sube! ¡No te preocupes! Resolveremos el misterio y tendrás el centro lleno de esquiadores otra vez. ¡Sí! ¡Wow! ¡Aquí hay unas huellas! Son profundas. La cosa que las hizo era muy pesada. ¿Creen que ese monstruo de seis ojos ande por aquí? Rubble, no existen los... ¿Qué? ¿No existen los qué? Monstruos de nieve. Averiguemos lo que en verdad está pasando. Chase, ponte a oler. Enseguida, Ryder. El monstruo se fue por allá. ¡Muy bien! ¡Andando! Chase, ¡vamos, Rubble! Seguro. No hay problema. Parece que a nuestro monstruo le gustan las vallas. Sí, mira, Rubble. ¿Rubble? ¿A dónde fue? Rubble, ¿qué estás haciendo? Estoy cuidándolos en caso de que algo salga de los arbustos. No puedo creer que le temas al... ¡Monstruo! Cachorros, no le tendrán miedo a un ruido, ¿verdad? Lo sentimos, Ryder. ¡A trabajar! Está cerca. Muy cerca. Súper, súper cerca. ¡Ryder! ¡El monstruo de nieve! ¡Te tengo! Chase. Lo siento, Ryder. Trataba de capturar al monstruo. Estaba justo ahí. ¡Ahí está! ¡Encontramos al monstruo! Ahora, miren a su monstruo. ¡No era un monstruo! ¡Es un monstruo! El monstruo de nieve eran la vaca y la cabra de la granjera de Yumi y la gallina del alcalde Sogoodway. ¡Enredadas en las vallas! Así esas huellas extrañas porque Bettina usaba botas. Yo sabía lo que era. Vamos, monstruo. Te llevaré a casa. ¡Oh, oh! ¡Regreso, Bettina! Y ese es el sonido que hacen juntas. Bueno, Jake, aquí está tu monstruo de nieve. ¿El abominable gallina vaca cabra de las nieves? Te dijimos que había una explicación lógica. ¡Claro que sí, cachorrito! ¡Ah, qué alegría! Encontraron a Garby y a Bettina. ¡Gallileta, gallina traviesa! Estaba muy preocupada. Vaquita loca, ¿cómo te pusiste esas botas? Gracias por encontrarlas. Cuando nos necesiten, solo aúyen por ayuda. ¿Estás bien, Chase? No es para tanto. Solo se soltó. ¡Eso es fabuloso! Cuando lo pones bajo la almohada, el lado de los dientes te deja un regalo. ¿Qué sucede, cachorros? Chase tiene un diente suelto. ¡Hey, déjame ver! Solo es un diente de leche, ¿ves? Tal vez la dentista debería darle un vistazo. ¿Dentista? ¡Claro que no! ¡Mis dientes están bien! Habla Ryder. Hola, Ryder. Soy el señor Porter. Necesitamos ayuda. Alex quedó atrapado en su casa del árbol, ¿ves? ¿Se encuentra bien? Sí, pero algunos escalones se rompieron y tiene que bajar de ahí pronto o perderá su cita con la dentista. ¡No me importa perder mi cita! No se preocupe. Iremos lo más rápido posible. Bajaremos a Alex del árbol y lo llevaremos a la dentista. ¡No vengan tan rápido, Ryder! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! Muy bien, cachorros. Tenemos que ayudar a Alex a superar su miedo a la dentista. ¿Cómo? Quiero que hagan algo que les asuste mucho. ¿Quién quiere ir primero? Bueno... Bueno... Está bien, iré yo primero. Cuando estoy con los Pau Patrol hago cosas muy aterradoras como colgar de un helicóptero o escalar riscos muy altos. ¿Pero saben qué es lo que realmente me asusta? ¡No! ¿Qué? Señor Porter, ¿puede traer coles de Bruselas, por favor? De inmediato, Ryder. Aquí tienes. Gracias. Supongo. ¡Guau! ¡Listo! No estuvo tan... mal. Buen intento, pero no lo creo. Sí, tienes razón. Pero aunque fue aterrador, ahora estoy bien. Rocky, ¿a qué le tienes miedo? Ah, bueno... Ah... Al agua. ¿Puedes hacerlo, Marshall? De acuerdo. ¡Guau, guau! ¡Cañón! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Ah! ¡Basta! ¡Guau! ¡Ah! Ahora voy a oler a cachorro mojado. Rubble le teme a las arañas. ¿Araña? No me asusta. No me asusta. ¿Ya puedo dejar de no asustarme? Claro. ¡Ay! ¡Una araña! Y ahora, Skye y Marshall. ¿A Marshall le asusta volar? Esto no es tan malo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Un águila! ¡No me gustan las águilas! ¡Wow! ¡Realmente odio volar! ¡Súper! ¡Tierra firme! ¡Guau! Nunca creí que los Pau Patrón le temieran a algo. ¿Lo ves? Todo el mundo le teme a algo. Pero a veces tienes que hacer cosas, incluso aunque te asusten. Si los cachorros pueden ser valientes, ¡yo también! ¡Voy a ir al dentista! ¡Sí! Alex, ¿podrías ayudar al último cachorro a ser valiente? ¡Voy! Vamos, Chase. Solo es la dentista. ¿Por qué no entramos los dos juntos? ¡Está bien! ¡Bien hecho, Alan! ¡Ay, ay! ¡Aaah! La dentista fue súper amable. Me dio un sticker y un cepillo de dientes. Y nos enseñó cómo cepillarnos los dientes. Así es. La dentista me quitó el diente suelto, pero pronto crecerá otro. ¿Ven? Estoy muy orgullosa de los dos. Recuerden, siempre que necesiten un poco de valentía, solo aúllen por ayuda. ¡O silben! Escuchen. Ahora puedo silbar por donde estaba mi diente. ¡Wow! Ese sí que era un diente enorme, Chase. El Hada de los Dientes va a darte un regalo extra grande. ¡Despierten! El Hada de los Dientes me dejó un hueso nuevo. ¡Au! Creo que tengo otro diente suelto. ¿Ven? ¡Alcaldesa Woodway! ¡Llegamos! ¿Alcaldesa? Oigan, ¿cómo llegó ahí arriba? No lo sé, pero creo que eso tuvo algo que ver. Chase, usa tu cuerda tirolesa de succión para bajar a Bettina. ¡A la orden, jefe Raider! ¡Woof! ¡Woof! ¡Cuerda tirolesa! ¡Perfecto! Ahora saquemos la de esa burbuja. ¡Tres, dos... ¿Estás bien? Ahora sé lo que siento un panqueque. ¿Se encuentra bien? Chase, necesito que uses tu equipo para buscar al piloto de la nave espacial. ¡Como usted ordene, jefe Raider! ¡Woof! ¡Woof! ¡Gafas de visión nocturna! Nos avisas si lo encuentras. Una especie de antena cayó aquí. Una rueda se desinfló. Y unas alitas tienen que ir aquí. ¿Tienes repuestos para reparar todo? Tengo un camión lleno de repuestos. Para no contaminar, hay que reutilizar. De acuerdo. Dígame en qué dirección se fue. ¡Corrió hacia allá! ¡Woof! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Un cabezota verde! ¡Ups! Era solo un melón. Melón, melón, melón. Extraterrestre, melón. ¡Un extraterrestre! ¡No! ¡No, papá, papá! Lo siento. No puedo entender lo que dices. ¡No! ¡Oh! ¡Bibá, bibá, bá, 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 bá! ¡Oh! Fue buena idea reparar esto con una rueda para bicicleta, Rocky. Gracias, Ryder. Este colgador funcionará perfecto como antena. Ya terminamos aquí. Iré a ver a Chase. ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? Si pude liberar a la alcaldesa. Y también a Betina. Por supuesto que me puedo liberar yo. ¡Guh, guh! ¡Guerda, tirolesa! ¡Lo pongo! ¡Sí! Así está mejor. Ahora, ¿a dónde se fue el extraterrestre? ¡Bibá, bá, 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 en el aire. ¡Wow! ¡Para, para, para! ¿Dónde está el extraterrestre? Hola, Skye. ¿Qué pasa? Tenemos una visita en el cuartel. Ya puedo ver quién es. ¡Vamos en camino! ¡Vamos en camino! El cuartel se parece tanto a una nave que trata de volar a su casa. Lo siento, amigo. No funcionará. ¿Algo más le pasa a nuestro verde amiguito? Creo que es su mamá. Y apuesto que la extraña mucho. No por mucho. ¿Rocky? ¿Cómo vas? Terminé y estoy cerca. ¡Mira! ¡Mabuloso! ¡La reparó! Cuando nos necesites, solo aúlla. o... ¡Por ayuda! ¡Andando! ¡Sí! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, 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 va! ¡Viva, va, 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 va! ¡Ventosa! Un intruso sigue a Ryder. ¡Jay se hará cargo! ¡Guarda tirolesa! ¡Atrapé al fantasma! ¡Atrapé al fantasma! ¿Un fantasma? ¡No! ¿Un fantasma? ¿En serio? ¡Cachorros! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ryder! ¡Oh, no! ¡El fantasma atrapó al Ryder! No, Rubble. El fantasma no me atrapó. Fue la trampa. Lo siento, Ryder. Vi que algo te seguía. Ese era yo. Está bien. Los dos querían ayudar. ¿Por qué nos seguimos buscando? Sí. ¿Escuchan eso? ¡Es el monstruo del Boo Boo Boogie! Iré a revisar, cachorros. ¡Es un fantasma! Esto sí es un misterio. Necesito a todos los cachorros. Skye, Zuma, Marshall, veámonos en el patio. Lamento despertarlos otra vez, cachorros, pero los necesito. Oigan, ¿dónde está Marshall? ¡El fantasma lo atrapó! Quizás sigue durmiendo. Vamos a ver su casita. ¡Ryder! ¡Mira! ¡El fantasma! ¡Ese no es un fantasma! ¡Es Marshall! ¡Hola! ¡Tierra Marshall! ¿A dónde va? Cachorros, parece que Marshall es sonámbulo. Y ahora va en la patineta. Eso no está bien. ¡Chase, andando! No patina tan bien cuando está despierto. ¡Marshall, soy Ryder! ¡Despierta! ¡Chase, tu tirolesa! ¡Buena idea! ¡Guarda, tirolesa! ¡Lo tengo! ¡Lo tenía! Zuma, te necesito en el muelle. ¡Tranquilo, Ryder! ¡Estoy aquí! ¡Wow! ¡Buen movimiento! ¡Oh, oh! ¡Ah! Tuve un sueño loco. ¿Dónde estaba? ¡Surfeando en una ballena! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡Quítate, amigo! ¡Flotador! ¡Descuida, Marshall! ¡Estás sano, salvo y despierto! Ah, está bien. ¡Gracias, Zuma! ¡Wow, wow, wow! ¡Estoy bien! ¿Ryder? ¿Chase? ¿Qué pasó? Descubrimos quién es el monstruo del Bu-Bu-Buggy. ¿Quién? ¡Tú! Eres un cachorro sonámbulo. ¿Sonámbulo? Por eso estoy tan cansado en las mañanas. No te preocupes, Marshall. Incluso cuando un Pau Patrol está en problemas, solo debe aullar... ...o roncar. ...por ayuda. Muy bien, cachorros. Hora de ir a la cama y quedarse ahí. Rubble encontró más fantasmas. ¡Es un fantasma! ¡Oh, Rubble en la trampa para fantasmas! ¡Es una galletita con chispas de chocolate y ñami! ¡Todos a bordo! ¿Quién va a la escuela? ¡Ay, mira! ¡Un nuevo autobús escolar! ¡Galleleta! ¡Qué emocionante! ¡Oh, no! ¡Cada cacareo es un piquete en el corazón! ¡Aquí vamos, alcaldesa! ¡Vengan! ¡Les mostraré lo mejor! ¡Guardan las mejores cosas atrás! ¡Sí! ¡A esto le llamamos el... ...súper orden a camiones! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Este es mi favorito! ¡Po Patrón, listo para la acción, jefe Raider! ¡Listo para sumergirme! ¡Soy Rubble a toda velocidad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Todo está muy bien, alcaldesa Goodway! ¡Gracias, Chase! Oye, ¿dónde está Alex y los niños? Tranquila, galleleta. Ese es el control de lanzamiento. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Yujú! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, gallineta! ¡Otra vez no! ¡Sky, Wabble, Zuma! ¡Nuestro autobús tuvo un desvío! ¡Y los niños están afuera con sus vehículos! ¡Tienen que traerlos! ¡Sky, gallineta, vuelo a tu helicóptero! ¿Una gallina voladora? ¡Este cachorro va a volar! ¡Hala! ¡Parece que necesitas un copiloto! ¡Lo logré! ¡Rider! ¡Helicóptero bajo control! ¡Ahí! ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡Pare! ¡Ajuda! ¡Sí! ¡Uhuh! ¡Yep, yep! ¡Bien! ¡Pau Patrol! Creo que me senté en un tomate. ¡Cuidado! ¿No puedo controlarlo? ¡Oh, no! Lo siento, Capitán Turbot. ¡Resiste, amigo! ¡Sí, suma! ¡Asombroso! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú-jú! ¡Abra paso! Chase, usa tu red entre esos dos árboles. ¡Red! ¡Eso! ¡Súper! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Iremos a la escuela cuando Rubble y Zuma lleguen! ¡Búscala, perrobot! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Sky, vuela con tu helicóptero y baja el arnés hacia mí! ¡Como digas, Ryder! ¡Ahora síguese, Pau Patroller! ¡Ahora síguese, Pau Patroller! ¡Eso es, Skye! ¡Ahora abriré el techo! ¡Y entraré! ¡Mi turno, por favor! ¡Esa sí es forma de llegar a la escuela! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué paseo! ¡Lo logremos! ¡Ahora síguese, Pau Patroller! ¡Hasta más! ¡Porciélago suelto! ¡Ups! ¡Marshall! ¡Te encuentro bien! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Uf! ¡No salió muy bien! ¡Lo siento, Ryder! ¡Lo dejamos escapar! ¡Y creo que lo despertamos! ¡No hay problema, cachorros! ¡Lo encontraremos! ¡Al menos ahora puede tocar la campana! ¡Excelente! ¡Adoro esta aplicación para hacer sonar la campana! ¡Ya era hora! ¡Gallileta despertó y ahora comerá! ¿Cómo lo encontraremos ahora? Buena pregunta. ¡Hola, Katie! Ryder, no podemos seguir jugando. Hay un murciélago colgando del arco. ¡Vamos en camino! ¡Hola, Ryder! ¡Sky, encuentra la cueva del murciélago! Llevaremos a este amiguito a casa. ¡Entendido! ¡Es hora de volar! ¡Leo una cueva! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Murciélagos! ¡Esta debe ser su cueva! ¡Sabía que la encontrarías, Skye! Ahora meteremos al murciélago dentro de la jaula. ¡Está despertando! ¡Espera! Duerme, amiguito. ¡Raf, raf, raf, raf! ¡Creo que funcionó! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Vamos! ¡Es tu turno, Marshall! ¡Despacio, despacio! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡No podemos avanzar más! ¡Y la cueva del murciélago está justo allá! ¡Sky! ¿Puedes llevar la jaula hasta la cueva? ¡Nosotros te veremos allá arriba! ¡Entendido, Ryder! ¡Adelante, Chase! ¡Sky! ¡La tengo! ¡Ya estás en casa, amiguito! ¡Vamos, pequeñín! ¿Acaso este no es tu hogar? ¡Un águila! ¡Su nido debe estar cerca de aquí! ¡Ey! Creo que vive en esas rocas de allá. Por eso nuestro amiguito no quiere volar a su cueva. ¡Le tiene miedo al águila! ¡Pobre murciélaguito! Tenemos que encontrar otra entrada a la cueva. ¿Sky? ¡De inmediato! ¡Ryder! ¡Encontré otra entrada cerca de una pared de rocas! ¡Vamos, el camino! ¡Ry! Espero que esta entrada llegue hasta donde están los otros murciélagos. ¡Tengan cuidado! Solo veo muchos ojos. ¡Y son aterradores! Chase, usa tu linterna. ¡Guau! ¡Miren cuántos hay! ¡Ya estás aquí, amiguito! ¡Oh! Parecen estar muy felices de verlo. Ahora el pequeño murciélago podrá descansar. Probablemente no. Los murciélagos son nocturnos y buscan comida durante la noche. Y ellos están por despertar. ¿Ven? ¡Súper! ¿Listo, Marshall? ¡Me pondré en marcha! ¡Eso puedes, Marshall! ¡Esta es la última vez que lo lanzo y nos vamos a dormir! ¡Tenemos que hacerlo! Podemos seguir jugando mañana. ¡Cachorros, miren! Es nuestro amigo murciélago. Ryder, ¿podemos dormir con nuestro nuevo amigo? Sí, ¿podemos? Bueno, son muy buenos cachorros. Así que claro que pueden. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hey! ¿Dónde está Marshall? ¡Aquí voy! ¡Ups! ¿Cómo lograste bajar hasta acá? Es más alto de lo que pensaba. Creo que necesitaría ayuda para sacarte de aquí. Tranquila. Sé a quién llamar. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. Ni colina muy alta. ¿Listos para la acción, jefe Ryder? Gracias por venir tan deprisa. Necesito que me rescaten... ¿a mí? ¿Rescatarte? Sí, y a ti, Garby. ¡Estoy en...! ¡Wow! 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 Me estoy mareando. ¿Qué sucedió? 98 entregas que hacer. 98 que hacer. ¡Oh, oh! Tomo una caja y la paso a dejar. 97 entregas que hacer. Sin mi comunicador, los cachorros no sabrán dónde estamos. ¿Cómo rescataremos a Ryder? ¡Sin Ryder! Podemos hacerlo. Somos los Pau Patrol. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Megáfono! ¡Yo tengo un plan! ¡Lo siento, chicos! Podemos buscar a Ryder con él. ¡Lo tengo! El comunicador de Ryder nos mostrará su ubicación en el mapa. Eso es lo que yo iba a decir. Parece que Ryder va hacia la montaña de Jake. ¡Vamos, Pau Patrol! ¡A salvar a Ryder! ¿Por qué estarían Ryder y Garby en mi camioneta? Pero, pero, rastreamos la señal de Ryder hasta aquí. ¡Mire! ¡El comunicador de Ryder! ¿Pero cómo pudo llegar eso hasta aquí? Se le debe haber caído. Por eso todo giraba. Y de algún modo terminó en esta caja de comestibles. Pau Patrol, hemos estado buscando el comunicador. ¡Pero no a Ryder! ¿Qué? ¿Significa que aún no sabemos dónde podrían estar? ¡Espera! Podemos retroceder y ver dónde estaba el comunicador cuando Ryder llamó. ¡Herramienta! ¡Sky! ¡Chase! Ryder llamó desde el sendero Vista Hermosa. ¡Ya, ya, ya, Rocky! ¡Si Ryder dejó caer su comunicador aquí, debe estar cerca! ¡Los veo! ¡La roca se está desmoronando! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ya! ¡Tenemos que acercar la escalera de Marshall! ¡Pero hay muchas rocas! ¡No por mucho! ¡No! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Marshall! ¡Acerca tu escalera! ¡Me pondré en marcha! ¡Escalera! ¡Es demasiado corta! ¿Cómo los alcanzaremos? ¡Ryder! ¡Ponte el artes! ¡Gracias, Skye! ¡Buen plan! ¡Descuida! ¡Tú también vienes! ¡Vámonos, Garby! ¡Estuvimos cerca! ¡Muy bien! ¡Los espero a todos en el cuartel! ¡Wow! ¡Sabía que volvía a contar con ustedes! ¿Quién quiere comer? ¡Gracias, señor Porter! Creo que alguien está hambrienta después de haber pasado todo el día allá arriba. ¡Garby, no! ¡Devuélvelo! ¡Oye! ¡Garby! ¡Tranquilos! ¡Aún queda mucha sandía para todos! ¡Una cabra hambrienta come de todo! ¿Verdad, Garby? ¡Mi comunicador! No te preocupes, Ryder. Tenemos este. Cuando nos necesites, solo huya por ayuda. ¡Qué buenos cachorros! ¿Qué ocurrió? ¡Se apagaron todas las luces! ¿Qué sucede, Ryder? Hay suficiente viento para girar el molino. Quizás la turbina se averió. ¿Se averió? Si las luces se apagaron en la calle, debe haber algo malo con las turbinas del molino. Sin electricidad no podré usar mi batidora eléctrica. Y no tendremos música. Ni luces. Y lo peor es que quizás no habrá fiesta para Chase. ¿No habrá fiesta? Ni hablar. Haremos la fiesta para Chase de todas maneras. ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! Arreglemos la electricidad para la fiesta de Chase. Yo bajaré esa aspa rota, Rocky. Y yo voy a reparar el molino. Marshall, necesito tu escalera. ¡Enseguida! ¡Escalera! Muy bien. Hagamos la fiesta de Chase en la oscuridad. Necesitamos algunos juegos. Mostrémosles, Katie. ¡Vamos, Skye! Sombras en la pared. ¡Genial! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo busco! ¡Te encontré! ¡Te toca! Una vez que el molino esté reparado, las luces volverán. De acuerdo, Rocky. Tu turno. De acuerdo, Ryder. Tengo justo lo que necesito. Por aquí. Una silla. No. Un neumático. No. ¡Bien! La vieja tabla de surf de Zuma. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Es perfecto! La tabla hará girar el molino y producirá electricidad. Y listo. Voy bajando. Con la tabla de surf como aspa y atada al molino de viento, todo debería funcionar. El viento está más fuerte. ¡Miren! ¡Funciona! Con esto, la electricidad debería volver. ¡Sí! ¡Bien! ¡Te encontraron! ¡Jugar en la oscuridad es divertido! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Ryder y los cachorros lo hicieron! ¡Pero no tenemos tiempo para hacer el pastel! Tengo una idea. ¡Ryder y los cachorros lo arreglaron! ¡Listo, amigos! Ahora es seguro cruzar. ¡Gracias, Chase! Creo que mi trabajo aquí ha terminado. ¡Chase! ¡Cambio de planes! Tienes que ir a casa de Katie. ¡Es urgente! ¡De acuerdo, Ryder! ¡Voy en camino! ¡Sky! ¡Repárense! ¡Chase va en camino! ¡Y nosotros también! ¡Excelente! ¡La sorpresa está lista! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, Chase! No pudimos prepararte un pastel normal, así que hicimos este de galletas. ¡Wow! Hicieron que volviera la luz y me prepararon una fiesta. Cuando sea tu cumpleaños, solo aúlla por ayuda. ¡Sí! ¿Es otra broma, búhito? ¿Hay otro búho ahí dentro? Está atrapado, pero parece estar bien. ¡No te preocupes! ¡Chase se hará cargo! Solo tengo que cavar un agujero y podremos sacar a tu amigo de ahí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ten cuidado, búhito! ¡O el árbol podría caer en el océano! ¡Uh! ¡Uh! No te preocupes. Yo me encargaré de esto. Solo necesitamos a los Pou Patrol. ¡Au! ¡Au! Aquí es. Vi al búho más grande por este agujero de aquí. ¡Escuchen! ¡Uh! 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 ¡Wow, Chase! ¡En realidad habla su idioma! ¡Bien! ¡Es hora de sacar a este búho de aquí! ¿Ves, búhito? Los Pou Patrol vamos a ayudarte. ¡Búhito! ¡Ese sí es un pequeño chico con sueño! Los búhos son aves nocturnas y se mantienen despiertos toda la noche. Por eso ahora está tan cansado. ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Buena atrapada! ¡Oh, que duermas bien, búhito! ¡Burf! ¡Activar grúa! ¡Cancho asegurado! De acuerdo, Rubble. Es hora de cavar un agujero debajo del árbol. Así el búho podrá salir por ahí. Pero ten cuidado. ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Uh! ¡Bala! ¡Aguanta! ¡Te salvaremos! ¡Ten cuidado, Rubble! ¡El árbol se está cayendo! ¡Y mi grúa también! ¡Tengo que sujetarla! ¡Algo! ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Pero tenemos que sacar rápidamente a ese búho! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Con eso bastará! ¡Ven aquí, búho! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca, búhito! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No fue nada! ¡Uh! ¡Uh! ¿Saben? Creo que ese no era un búho cualquiera. Era la mamá de búhito. ¡Oh! Creo que tienes razón, Ryder. Chase, salvaste al pequeño búho y a su mamá. ¡Hola, mamá búho! ¡Uh! ¡Uh! No hay que hablar en su idioma para saber qué dijo gracias. ¡Ah! ¡Por nada! Cuando nos necesiten, solo huyen por ayuda. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Listos para irnos? ¡Solo una cosa, Ryder! ¿Dónde van a vivir ahora? ¡Uh! ¡Ajá! Parece ser un árbol muy firme. ¿Por qué no se quedan aquí? ¡Uh! 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 Menos sabes dónde están, Chase. Siempre podrás venir a visitarlos. Sí, supongo que sí. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es ese sonido? ¡Uh! ¡Uh! Oye, Chase, ¿cómo se dice buenas noches? ¡Uh! 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 Creo. ¡Uh! 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 ¿Qué hay de mí? Debe haber una forma de llevar las manzanas al granero y rápido. Creí que puedo inventar, Ryder. ¿Qué puedo hacer yo? Averigua qué más hay que hacer y ayuda, Chase. Llevaré estas manzanas al granero. ¡Uh! ¡No las llevaré, Chase! ¡Ay, no! Llevemos esta grande. Está bien. ¡Ah! ¡Oye, Stipe! ¿Necesitas un poco de... ¡Ah! ¡Ayuda! Mira, lo estoy estorbando. Tal vez pueda ayudar en otro lado. ¡Mmm! ¡Una vieja canaleta! ¡Perfecto! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Mmm! ¡Aquí viene el rango! ¡A toda velocidad! Por patrón les dará un empujón... ...a las calabazas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, Chase! ¡Ese color te queda bien! ¡Oh, no! ¡La granja es un desastre! ¡Cachorros! Así no es como debemos hacer las cosas. Todo lo que hicimos fue interrumpir. ¡Mmm! ¡Chase! Ahora tengo un trabajo para ti. Lo que usted diga, jefe Ryder. Necesito que tú dirijas el tránsito en este lugar. ¡Sí! Chase es un excelente policía de tránsito. Porque, bueno, es un policía de tránsito. ¿Qué estamos esperando? ¡Woo! ¡Oh, patrón! ¡Entra en acción! ¡Tobogán de manzanas listo para la acción! ¡Veamos cómo funciona eso! ¡Para no contaminar, hay que reutilizar! ¡Sigue haciéndolo! ¡Rocky! ¡Usa tu camión para llevar a Ravu! ¡Ravu! ¡Ahora llévatela! ¡Tu turno, Rocky! ¡Kaikizuma! ¡Prepárate un calabaza! ¡Tu primera suma! ¡Que ruedan por la izquierda! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sky! ¡Que ruedan por la derecha! ¡Rotando! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Tenemos manzanas! ¡Oh, oh! Está haciendo frío Y aún hay muchas calabazas que mover Podemos meter rápidamente estas calabazas en el granero ¡Con un concurso de rodar calabazas! ¡Oye, Chase! ¡Este da todo! ¡Vamos a rodar calabazas! ¡Hasta el granero cachorro! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la última calabaza Es todo cachorros, lo lograron Todos lo logramos Y justo a tiempo, la nieve está empezando a caer con fuerza Ryder, tú y los demás salvaron mi granja Ahora el festival de otoño será un éxito No fue nada granjera Yumi Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda Declaro que el festival de otoño de Bahía Aventura Ha comenzado Muy buenos son Los cachorros En Bahía Aventura todos jugarán Oh, cuidado Ryder, hay dos vacas en medio de la calle de la colina Están causando muchos problemas Voy en camino Debemos quitar esas vacas de la calle Chase, tu sirena A la orden, Ryder Jube por esa, Chase Yo iré por la que va a la granja de Yumi Lo que digas, Ryder Ven aquí, vaquita Te tengo Chase, ya atrapé a la vaca que venía a la granja Por suerte tenía hambre Te llevaré mi vaca también, Ryder ¡Oh, no! ¡Qué mal! Ah, Ryder La vaca está en un bote en la bahía ¿Qué? ¡Yeeha! ¡Tuma, te necesitamos! Hay una vaca en bote en la bahía Una vaca en bote en la bahía No lo sabía Te necesito en la bahía ¡Rápido! Listo para sumergirme, Ryder ¿Pero qué hay del juego? Hay una vaca en bote en la bahía ¿Una vaca en bote en la bahía? No lo sabía ¿Cómo estás, vaca marinera? Muy bien, no te preocupes Te llevaré a la orilla ¡Salva vidas! ¡Ja, ja! Justo en el flanco Vamos, te llevaré a tierra firme Ryder, hay una vaca en el jardín del señor Porter Y se está comiendo su maíz ¿Cómo logró llegar hasta allá? Ah, no importa Entendido, voy para allá Hola, Besi Ryder, el tren ya va a partir ¿Todo bien? Sí, encontramos a todas tus vacas, Sal Solo tenemos que llevarlas al tren ¡Rápido! El tren está por salir No puedo irme sin mis vacas, Ryder ¡Vamos en camino! ¡Hola, Ryder! Hola, Chase ¿Cómo están tus vacas? ¡Llenas y felices! ¿Puedes llevarlas tú solo hasta la estación de trenes? Soy un perro pastor, jefe Ryder Muy bien, nos encontraremos allá ¡Vamos! ¡Muévete, vaquita! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Vaya acá! ¡Yeehá! ¡A moverse, vaquitas! ¡Es hora del baile tradicional de Bahía Aventura! ¡Vamos, cachorros! ¡Y cachilemas! ¡Yep! Una reverencia allá a bailar Bahía Aventura es el mejor lugar Ahora en una línea Te formarás dos pasos al frente Dos hacia atrás ¡Este paso está domado! ¡Una vaca! ¡Tenga cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Un verdadero arreo vaquero de ganado! ¡Y bailes tradicionales! ¡Esta es la mejor fiesta vaquera, alcaldesa Goodway! ¡Qué adulador! ¡Muy amable de tu parte, amiguito! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja! ¡Están todas! ¿Cómo puedo agradecerte a ti y a los Paw Patrol? ¡Eso fue increíble! ¡Fue divertido! ¡Una verdadera aventura de vaqueros! ¡Si nos necesita, grite! ¡Yeehá! ¡Por ayuda! ¡Yeehú! ¡Oh, hora de irse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, no vaquitas! ¡Vayamos a la fiesta ahora! ¡Yeehá! ¡Yeehá! ¡Todos menos uno! ¡Tomen un respiro! ¡Parsalará su supejero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cachorros tan buenos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por la prisa, Ryder! ¡Oh! ¡Hay que apuntalarlos ya! Rubble, Rocky, necesitamos arreglar los postes ahora. Debe haber madera que podamos reciclar. Verde es mi color. ¡Ryder! ¡Chumpy se fue por acá! Ve si puedes rastrearlo. Pero antes de que se coma algo más... ¡Jay se hará cargo! Muy bien. Cuando esté arriba, Yumi y yo lo afirmaremos mientras Rocky lo asegura. ¿Listos, cachorros? ¡Rubble, a toda velocidad! ¡No se cae! ¡Rocky! ¡Llave! ¡Listo! ¡Espero que aguante! Solo hay un modo de saberlo. ¿Rubble? Creo que resistirá. ¡Gracias, cachorros! ¡Llamando a Ryder! ¿Qué pasa, Chase? ¡Encontré a Chumpy! ¡Está llevándose las tablas a la laguna! ¡Enterado! ¡Voy en camino! Es la laguna de los castores, pero... ¿Dónde está su dique? ¡No está! La tormenta se llevó el dique de Chumpy. ¡Quiere reconstruirlo! ¡Y le ayudaremos! ¡Esa pata de silla es perfecta para afirmar el gallinero! ¡Y creo que a las gallinas les gusta! Rocky, ¿cómo van las reparaciones? ¡Todo listo, Ryder! Muy bien, cachorros. Ahora recojan toda la madera que puedan y tráiganla a la laguna. ¡Haremos un dique para castores! ¡Oh, oh! ¡Oye, no es para comer! ¡A ver, este árbol sostiene mi fuerte! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Ayuda! ¡Hay un castor comiéndose mi árbol! ¡Y yo estoy arriba! No te preocupes, Chase va en camino. Chase, Alex está invadido por castores. A su casa del árbol, ahora. ¡Chase se hará cargo! ¡Ay, qué alivio verte! ¡Se lo están comiendo! ¿Están? Ryder, encontré al castor. ¡Y a otro castor más! ¡Y roen como... ¡Castores! ¡Wow! ¡Ya sé! Los castores se comunican con golpes de cola. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Funciona! ¡Dos castores en camino, Ryder! ¡Gracias, Chase! ¡Muy bien, castorcitos! ¡En casa! ¡Bien hecho, cachorros! ¡Es suficiente madera para hacerles un palacio! ¡Ahí vamos! ¡Bien trabajo! ¡Chompy debe estar feliz con su nuevo hogar! ¡Creo que les gusta! Es mejor que morder establos. La próxima vez, no muerdan las cosas. Solo aúyen o golpeen la cola. Por ayuda. ¡Y vi que tiene un tubo gán de agua! ¿Podemos probarlo, Ryder? ¡Adelante! Son muy buenos cachorros. ¡Ahí voy! ¡Vamos, Rocky! ¡A mojarse! No, gracias. Creo que voy a quedarme al sol. ¡Ah! ¡Ah, Chompy! ¡Oh, Pau Patrol! Chase, lanza tu dron. ¡Dron! ¡Encuentra el Pau Patroller! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ratas! ¡Nos encontraron! ¡Tenemos que deshacernos de ese dron! ¡Qué esperan! ¡Oigan! ¡Tengan cuidado! ¡Oh! ¡Esto no está funcionando! ¡Auxilio! 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 ¿Quién está conduciendo? ¡Auxilio! ¡El Pau Patroller está fuera de control! ¡Y ahí está el alcance de Hamminger! ¡Detente, Chase! ¡Kyle, tú y Berrobot vayan hasta el Pau Patroller! ¡Vamos, Berrobot! ¡Hija! ¡Ven aquí, Chase! Es agradable que alguien más esté conduciendo. ¡Rider, viene por nosotros! ¡Apresúrense! ¡Cuidado! ¡Eres un excelente conductor, Ryder! ¡Ratas! ¡No puedo moverme! ¡Basta! ¡Suelten el acelerador! ¿El alcalde Hamminger? ¡Ryder, ayuda! ¡No podemos bajar la velocidad! ¡Ya vamos, alcalde! Las cosas se pusieron mucho más serias. ¡Usa tus botas espías para subir al Pau Patroller! ¡Botas de succión! ¡Acércate un poco más, Ryder! ¡Gran salto, Chase! ¡Ya era hora, Ryder! ¡Sky, pon a Perrobot en posición! ¡De inmediato! ¡Todos a bordo! ¡Bien, gatitos! ¡Su licencia, Regis! ¡Esto es lo más cerca que... ¡Que mi nariz me deja estar! ¡Vamos, gatitos! ¡Denle espacio, Perrobot! ¡Yu-hu! ¡Gatitos! ¡Tengo una bola de lana! ¡Ahora vayan por ella! ¡Buen trabajo, cachorros! Sí, bueno. Supongo que los cachorros salvaron el día. ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡El pedal del acelerador está atascado! ¡Yo me encargo, Chase! ¡Activar piloto automático! ¡Y... ¡Lo hice! ¿Piensas dejarme aquí atado a esta silla sin ayuda? ¿Ah? Eso suena como un buen plan. ¡Ya sé cuál es el problema! ¡Un buen tirón debería arreglarlo! ¡Chase! ¡De inmediato, Ryder! ¡Uy! ¡Tirolesa! ¡Lo lograste, Chase! ¡Gracias, Ryder! ¡Perrobot! ¡Pisa el freno! ¡Ay! ¡Au! ¡Oh! ¡Ya bájense de aquí! La próxima vez que necesite un televisor nuevo, solo vaya a la tienda. Sí, bueno. Supongo que tengo que darte las gracias y también a tus cachorros por rescatarme. Si quiere agradecernos, podría limpiar el desastre que dejó en el Popatroller. Pero si está otra vez en problemas, solo aúlla por ayuda. ¿No es cierto, cachorros? ¡Cachorros! Handinger sí que tuvo una buena idea. ¿Podemos ver televisión aquí? ¡Claro que sí! Hoy hicieron un excelente trabajo. Lo siento, pero hay pelos de gato por todas. Gracias por atraparme, alcalde Handinger. Por nada, Chase. ahí se mencionó, Yo lo llevo casi acá, va a hacer. La tardensa. Yo no lo lo he oído. por nada. Vale a ver.